¡Hey! ¿A dónde vas? Ya regresamos a un cuarto de expresión. UNICEF México y su Consejo Consultivo convocamos al quinto premio UNICEF, los derechos de la niñez y la adolescencia en México. Hay dos categorías, mejor investigación y mejores prácticas. Para mayores informes visita www.unicef.org.me o llama al 01-800-831-1803. ¡Participa! Continuamos con más en un cuarto de expresión y acabas de ver otra convocatoria del IMJUVE. Si te interesa participar, ingresa a www.imjuventud.gov.mx para más información. Y nosotros seguimos en el Exconvento La Cruz y ahora nos encontramos en el monumento a Fray Antonio de Jesús María, fundador del primer colegio apostólico de propaganda de la fe aquí en México. Ahora vamos a la parte musical del programa. Lano nos presenta los videos musicales más recientes. Chavos de un cuarto de expresión, bienvenidos a la sección favorita del programa, la sección musical. Y esta ocasión traigo la música más nueva que está fluyendo por la red. Vamos a iniciar con la primera recomendación y el primer video estrenado a nivel mundial. Esto corre a cargo de Justin Bieber y Nicki Minaj. El tema se titula Beauty and a Beat. Vamos a ver. Is it beauty and a beat? Who can make my life complete? It's all about you When the music makes you move Baby, do it like you do The second estreno de la semana corre a cargo de Patty Cantu. El tema se titula Corazón Bipolar. Vamos a verlo. Corazón Bipolar Porque río primero y luego tengo que llorar Porque la realidad es que digo que no te quiero Quiero regresar ¿Cuál es el final? El tercer video más nuevo de la red corre a cargo de Pink. El tema se titula Try. Así que vamos a verlo. Where there is desire There is gonna be a flame Where there is a flame Someone's bound to get burned But just because it burns Doesn't mean you're gonna die You gotta get up and try Try, try Gotta get up and try Try, try Gotta get up and try Try, try Y cuarto video de estreno corre a cargo de Marco Di Mauro. El tema se titula Eres Tú. Vamos a verlo. Eres tú siempre Donde quiera eres tú Más allá de las cosas Dentro de cada cosa Eres tú siempre Donde quiera eres tú Eres tú que yo espero Mi tierra y mi tierra La última recomendación y video de estreno aquí en el programa corre a cargo de No Doubt. El tema se titula Settle Down. Así que vamos a verlo. Más allá de las cosas Bueno chavos espero que les hayan gustado estas recomendaciones y videos nuevos que están saliendo ya por la red para que ustedes puedan reproducirlos las veces que quieran y por supuesto los vieron por primera vez aquí en un cuarto de expresión. Yo me despido soy Lalo McGuire recuerden que si quieren estar en contacto conmigo lo pueden hacer a través de Twitter me encuentran como arroba Lalo McGuire y nos vemos en la próxima sección musical por supuesto aquí en el programa nos vemos adiós. Ahí estuvo la parte musical de un cuarto de expresión muchísimas gracias a Lalo McGuire como siempre trayéndonos lo mejor de la música y bueno recientemente se llevó a cabo el lanzamiento del programa de radio tu espacio libre. Un programa de radio hecho por jóvenes de Jalpan de Serra y un cuarto de expresión estuvo en el lanzamiento oficial. ¿Tú quieres conocerlos? Checa esto. ¿Qué tal cómo están chavos de un cuarto de expresión? En esta ocasión nos encontramos en Jalpan de Serra y venimos a visitar a unos chavos ellos son integrantes del nuevo programa radiofónico que se va a transmitir por radio y televisión querétaro aquí en Jalpan llamado tu espacio libre porque los jóvenes de la sierra también tienen voz y bueno se encuentran conmigo los locutores del programa de radio y chavos pues primero presentarse ¿no? para que la gente que nos está viendo los conozca a ver empezamos de este lado ¿cómo te llamas? y ¿qué sección vas a tener en el programa? Mira mi nombre es José Luis González y la sección que me toca presentar se llama Conociendo mi Sierra. Ahí está ahí por acá. Yo soy Ana Molina y estoy como locutora principal junto con nuestro compañero Gabriel que pues lamentablemente no nos pudo acompañar el día de hoy. Ahí está ahí por acá. Hola ¿qué tal? Yo soy Juanita Palacios y yo tengo la sección de La que no salía. También tenemos una nueva sección que va a salir en el segundo programa y se llama La Sierra Suena para los grupos musicales de la región. Hola ¿qué tal? Y acá Antonio Cárdenas y a mí me toca lo que es Orgulloso de mi tierra y la sobremesa. Oigan chavos antes que nada felicitarlos por este proyecto y la verdad es que son muy afortunados de formar parte de este espacio porque ustedes van a estar representando a cada uno de los jóvenes de la sierra y ustedes van a tener la voz de todos los jóvenes de la sierra. Platíquenme cómo se sienten, cuál ha sido su experiencia hasta este momento y qué sienten de tener la oportunidad de estar frente a un micrófono y poderse dirigir a todos los jóvenes. Bueno pues primero que nada agradecer a la Secretaría de la Juventud por el espacio que se nos está brindando y la verdad pues hasta el día de hoy todavía estamos muy nerviosos porque no somos expertos en esto y hay cosas que pues a veces no sabemos cómo es, qué se hace y esperamos pues adquirir esta experiencia para que los programas fluyan y tengan una buena aceptación por el público más que nada. Chavos a invitar a toda la gente que los ve a que los escuchen, a todos los chavos de Jalpan que nos están viendo, qué días se van a estar transmitiendo y a qué hora van a estar al aire. Vamos a estar al aire todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde para que nos sintonicen por el 1200 AM. Por el 1200 AM de Radio y Televisión Querétaro se va a transmitir desde aquí de Jalpan, ¿verdad? Sí, así es. Ahí está. Entonces yo quiero saber si ustedes están dispuestos a entrarle a la estalqueada o se van a arrajar. Los chavos de la sierra no se rajan, ¿eh? Pero no duele, ¿verdad? No duele. No, no te va a doler. Pues yo sí, yo sí le entro. Ah, ok. Vale, pues muy sencillo. Lo que tienen que hacer es agitar el botecito y tienes que sacar una pregunta y la tienes que leer y la tienes que contestar. La pregunta dice... ¿Con quién te sentarías a tomar un tequila y tener una larga plática? Tengo muchos amigos con los que le he hecho de sentarme y estamos ahí platicando que se te ve el tiempo. Entonces yo creo que mi mejor amiga que se llama Dulce Gabriela. ¿Qué talento desearías tener? Ah, ok. Tú eres muy talentosa, Juanita, pero digamos un talento así que digas imposible, ¿cuál? Un talento imposible. No tenemos talentos imposibles, nadie. Todo se trata de práctica y de echarle ganas, ¿no? No hay un talento imposible. ¿Cuál es tu punto débil? Pues yo creo que mi punto débil, ¿qué viene siendo? Ninguno vas a decir. No, un punto débil que a mí me gustaría detener a veces el tiempo y darle más prioridad a ciertas actividades. Ese sería mi punto débil que no me alcanza luego el tiempo para muchas cosas. Muchísimas gracias, chavos, por participar conmigo y pues les deseamos muchísimo éxito en este nuevo proyecto y esperemos que todos los jóvenes que nos están viendo se unan con ustedes y se sientan identificados también con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Pues ahí está, nosotros vamos a continuar con más en Un Cuarto de Expresión. Eso es tu espacio libre, no te lo pierdas todos los miércoles a las 5 de la tarde por el 1200 de AM Radio Televisión Querétaro, Jalpan. Y también no te puedes perder Un Cuarto de Expresión en nuestro canal de YouTube. Si tú no pudiste ver algún programa en la semana, pues puedes ingresar a la página que está apareciendo ahí en tu pantalla y checar el capítulo que tú quieras. Vamos a ir a una pausa rapidísimo, pero no te muevas porque todavía hay muchísimo más aquí en Un Cuarto de Expresión. No te vayas, regresamos de volada.